Música Tratan dos pistoleros que ya que a poco vinieron A darle muerte a Macario en su rancho granadero Cuando llegaron al rancho como nos los conocían Señoras somos agentes, agentes de policía Y les contestó la señora, mi esposa se acabó a ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardaré en venir Cuando pasaron pa' adentro se quitaron su sombrero Demostrando a la señora que eran unos caballeros ¡Eso! Cuando dibujé lo ven venir, uno al otro se sonrió Que el dinero esté en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Deseado Macario Leiva, venga mi esposa querida Y ha sido su valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia de allá del rancho la suada ¡Suscríbete al canal!